¡Oh, oh, 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 oh! ¡Who's this fui? ¡Damit ya! Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se fragen que es lo que viene es pa' que les dé Mamita yo se que tú no te me vas quitar Lo que me gusta es que tú y te le has llevar Todos los riquenes ella sale a vacilar Mi gata no pareja ni e hal porqué Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella pende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina. Se hace cicala hasta pa' la esquina, luces también claras.